Festimiel 2018 El festival más grande del sur de Salta 14 y 15 de diciembre en la Liga Metanense de Fútbol Dos noches impresionantes de música y encuentros Actuarán Los Nocheros Los Tikis El Oficial Gordillo Polo Román y Saltatrío Tunay Canto Guitarrero Cristian Herrera y Matacos Paola Arias Oscar Belondi y La Repandilla Lázaro Caballero Javier Jiménez Vitae y muchos artistas más Academias de danza folclóricas Pacio de comidas, feria de emprendedores y artesanos Si tenés visa de Banco Macro, compra tu entrada en tres cuotas sin interés 14 y 15 de diciembre Festimiel 2018 El festival de todos Será una fiesta inolvidable Organiza Municipalidad de San José de Metán Intendencia Fernando Romeri Salud 98 Número sola Gracias.